La canción que sigue se llama Ausencias y la escribí a la como 4, 3-4 años, tiene un poco más de tiempo que la anterior. Ausencias y la escribí a la como 4, 3-4 años, tiene un poco más de tiempo que la anterior. Sentir es el sabor de mis besos sobre tu ser, dejando en ti ríos de amor. Cuando creas que te invito al dolor, solo verá a tu alrededor. Con tu corazón verás que estoy ahí, junto a ti. Junto a ti. Al cerrar sus palpados en el sol, haz lo mismo tú. La soledad que habita en la oscuridad. No debes temer jamás, yo de ti voy a cuidar. Cuando creas que te hace falta mi amor, dirá las luces que reforgen en la noche. Ellas te recordarán, que aunque llores de mí, duermo junto a ti. Cuando creas que te hace falta mi amor. Abre tu alma y me hallarás, junto a ti. 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 La jueza de instrucción en lo penal que vino ayer y probablemente hoy también, no sé si está Alicia, ¿estás por acá? No no vino hoy, vino ayer y me dijo que me quería llevar hoy a las 11 de la mañana ¿qué día? ¿qué hora es? no, ya pasaron las 12, ayer sábado a las 11 de la mañana al al penal número 3 ¿por qué me quiere llevar usted ahí? me dice porque estoy haciendo un esfuerzo particular y personal con algunos de los hombres que están en ese lugar llevándoles unas guitarras y unos amplificadores de pequeño tamaño con la intención de que ellos hagan algo artístico ¿querrías venir a escucharlos, a tocar algo? ¿cómo no? dije y hoy fuimos esto es esto es en Concepción ¿correcto? sí bueno entonces llegamos a ese lugar y no creo que muchos lo conozcan es un espacio muy grande cerrado por supuesto y a medida que te vas metiendo cada vez más adentro y las puertas detrás tuyos se van cerrando se siente un peso social muy fuerte llegué hasta un lugar como de unos 10 metros por 15 con un tinglado donde había muchos señales religiosas la cruz unas vírgenes unas imágenes de vírgenes c c